En los correones en vivo suena y dice más o menos así viejo En California donde me verán, ay por modesto me ven trabajar Quien me conoce sabe de lealtad, soy de palabra y brindo mi amistad Solo tenía diecinueve, al ruedo me metí de frente Hubo gente que me echaron la mano y algunas lacras que hasta me humillaron Soy de respeto y pa' contarles hay hazañas que he logrado No todo es color de rosa, en la planta me agarraron Pero sigo aquí Aquí andamos chingándole día con día a poder sobresalir Y con eso nos vamos hasta el 209 Botellas de champaña pa' brindar, la suela roja me verán portar Con mi carnal firme me mirarán, que no es de sangre y de mostró lealtad Y del área 209, ahí radicamos con el cheque Con mujeres los han de mirar, en buenos santos billetes gastar Mi compa tigre no se raja, vamos a jalar la banda Lo que miran es lo que hay por esta oportunidad Que se vino a dar Dicho acá no es de sangre, soy nativo, jamás se me olvida